La semana pasada, se llevó a cabo el servicio de prevención y lucha contra el dengue. En la misma, los scouts se entregaron afiches con recomendaciones para la limpieza de los hogares en sus comunidades. Somos el grupo de Tarrán, las ramas mayores van a estar subiendo los micros a hacer la actividad un poco más movida y distinta a la usual. Este servicio se realizó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Con esta campaña contribuimos al combate de nuevos criaderos de mosquitos de una forma masiva en todo central. Gracias por ver el video.